¿Cómo no? Enamorado Quiero estar siempre yo de ti enamorado Enamorado Aunque hayan cosas que dividan nuestro amor Enamorado De los momentos tan bonitos que pasamos Enamorado Aunque hayan cosas que dividan nuestro amor Enamorado De la mujer que he soñado De la mujer que he añorado Porque así lo quiso Dios Enamorado Por siempre estaré a tu lado Encanto el verso anhelado Ven a llevarte mi amor ¡Oh! ¡Cómo no! Enamorado Quiero estar siempre yo de ti enamorado Enamorado Para que sea siempre, siempre muy feliz Enamorado De los momentos tan bonitos que pasamos Enamorado Aunque hayan cosas que dividan nuestro amor Enamorado Enamorado De la mujer que he soñado De la mujer que he añorado Porque así lo quiso Dios Enamorado Por siempre estaré a tu lado Encanto el verso anhelado Ven a llevarte mi amor Enamorado Enamorado De la mujer que he soñado De la mujer que ha añorado Porque así lo quiso Dios Enamorado Por siempre estaré a tu lado Encanto el verso anhelado Ven a llevarte mi amor ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!